El informe ya final de la comisión que investigó Cámara de Cuentas dice la comisión faltas graves, la oposición no cree en faltas graves y evidentemente, he dicho desde el principio, en un momento electoral no era prudente cambiar una Cámara de Cuentas y advertí que no se podría con los bloques PLD de Fuerza del Pueblo es imposible que el PRM pueda pasar un cambio de la Cámara de Cuentas y en este momento, y sobre todo el rumor de que querrían una Cámara de Cuentas para cuatro años cuando es solo completar el periodo, aunque Eduardo Estrella, presidente del Senado, en estos días aclaró eso pero no es lo prudente, hay un ambiente que no favorece porque estamos en medio de un proceso electoral faltas graves, hay algunas faltas que lucen muy graves, otras no se hizo lo correcto, imputar individualmente a cada quien pero sería un imposible usted decir fulano o fulana, se va, se queda este o se van todos o se quedan todos ¿A quién le conviene una Cámara de Cuentas infuncional que no pueda documentar las investigaciones? ¿Los que están siendo procesados ahora? Ajá, para investigar la corrupción ¿A quién le conviene? O a los que están sometidos Gracias Entonces hay mucha gente sometida y otras personas bajo investigación Ah, ya yo voy a entender Investigaciones que no pueden continuar porque no tienen un aval de Cámara de Cuentas y solo son hay indicios, hay una serie de elementos y crear un caos ahí como que sería interesante Desacreditar el proceso Yo creo que se ha creado, que ha habido intención política en afectar a la Cámara de Cuentas al margen de que ellos han tenido un comportamiento inadecuado falta de visión de grupo, falta de... Decano, pero ¿quién quiere afectarla? Decano, explíquele bien al ciudadano Ego, entonces, no, todos tenemos una cabeza para ver las cosas Entonces, en esto los expertos en criminología dicen ¿A quién beneficia el crimen? Una Cámara infuncional tiene beneficiarios Esto al margen de que ellos tengan animosidades y están investigando casos de corrupción algunos que han quedado en suspenso porque no concluyen las investigaciones Lo lamentable de esto es que no pueda ser funcional aunque se está modificando la ley de Cámara de Cuentas para que el presidente tenga determinadas funciones administrativas que es de los elementos que han dificultado el funcionamiento de Cámara de Cuentas Finalmente, hay que tomar todas las previsiones contra Fentanilo pero no crear una sensación de terror de que ya invadió a la República Dominicana Hay una serie de reportajes importantes que personas adictas han dicho que han consumido Las drogas zombies Han consumido sustancias más fuertes que heroína y ellos tienen la impresión de que es fentanilo La impresión, pero no seguro Pero cuando se hace la verificación de Inasif por las incautaciones de la DNCD ni la verificación no se da que es fentanilo Yo creo que hay muchas mezclas Hay unos indicios de que se está como intentándolo porque han falsificado Bueno, eso llega aquí y terminamos de filmar con los camelistas Terrible Entonces ha habido asistencia a personas afectadas como casi zombies y dar la impresión de que pudiera estar en una de esas mezclas No es dar la impresión, es buscar con certeza La autoridad lo que ha dicho es eso Mira, hemos hecho incautaciones y Inasif nos dice que no es fentanilo pero por unos efectos mayores a la heroína hay gente que piensa que pudo ser fentanilo Además, como es sedante el componente fentanilo y se usa para dolor de cáncer se han identificado gente que ha falsificado recetas para lograr fentanilo Eso también se está manejando Entonces bueno, si es un indicio de que hay gente que está intentando manejar fentanilo o está tratando de elaborarlo o están en eso Entonces, en esto no es discutir si sí, si no y mucho menos politizar esto sino tomar las previsiones para que no entre y si entró frenarle el poquito camino que ha tenido Pero a tiempo Es terrible Sería Sería un golpe terrible a la sociedad dominicana y sobre todo a la juventud de la República Dominicana Gracias camarada Muchísimas gracias Gracias Christian Jiménez